Este lunes en el municipio de Zamora, Michoacán aparecieron varias narcomandas en contra de el menchón emesio o ceguera Cervantes líder del cártel Jalisco Nueva Generación. También conocido como, el señor de los gallos, en la que con una frase advierten al menchó que, no basta saber cómo atacar a los demás con las armas, es necesario saber cómo impedir que los demás te ataquen a ti, y la firman los, Cárteles Unidos. Cárteles Unidos fue una organización que se formó en alianza alguna vez por el año 2010 para pelear con los Zetas y que la formaban el Cártel de Sinaloa, Cártel del Golfo. La Resistencia, un grupo de Jalisco, el Cártel del Milenio de los Hermanos Valencia el antecesor del Cártel de Jalisco Nueva Generación quienes tenían fuerte presencia en Michoacán y que ahora pareciera que algunos viejos mandos del desaparecido Cártel del Milenio retoman la alianza y el nombre de, Cárteles Unidos. Al menos seis, narcomantas, aparecieron este lunes en diversos puntos del municipio de Zamora, con mensajes que se adjudica un grupo autodenominado, Cárteles Unidos. De acuerdo al reporte policial, una de las seis mantas se localizó en un puente peatonal de la avenida Francisco I. Madero Norte, en su cruce con la calle Clavel, de la colonia La Florida. En una de las narcomantas, se leyó, nosotros no robamos, no extorsionamos, no pedimos cuotas, no matamos mujeres y niños inocentes el que la debe la paga. Otras, narcomantas, se ubicaron en la carretera Zamora-Carapan, a la altura de la comunidad de Canilo, también en un puente peatonal de la calle Virrey de Mendoza y Madero, de la colonia La Luneta, y otra más en el Libramiento Norte, a la altura de la colonia Estancia de Amezcua. En dichas mantas, se observó la leyenda. Señor Menecio Oseguera Cervantes, señor de los mechogallos, no basta saber cómo atacar a los demás con las armas, es necesario saber cómo impedir que los demás se ataquen a ti, a ti. Carteles Unidos. La aparición de las, narcomantas, movilizó a las fuerzas de seguridad que retiraron los desplegados de la vía pública para ponerlos a disposición de la Fiscalía General de la República. La colocación de los mensajes atribuidos a grupos delincuenciales coincidió con el asesinato del director de seguridad pública de Zamora, Daniel Torres Hernández, quien fue acribillado en el municipio de Ocotlán, Jalisco, la madrugada de este lunes.